Pues bueno, claro, los niños son líderes, son siempre muy valorados, pero hay que saber encauzarlos. Para ello nos acompaña la psicóloga Adanari Magallano. ¿Es así mi querida Paulina? Claro que sí, amigos, amigas. Allá en su casa tal vez sus hijos, sus hermanos, sus sobrinos, los amiguitos, tienen una característica muy especial que los hace únicos o siempre están ahora sí que organizando a los amigos. Hay ese algo que los hace únicos. Entonces aquí nos viene una pregunta. Adanari, bienvenida nuevamente. Gracias, muchísimas gracias. ¿Los líderes nacen o se hacen? Bueno, hay que aclarar bien que todo ser humano tiene capacidades y habilidades. Lo importante de todo esto y la clave es poder desarrollarlas. Y en eso tiene mucho que ver la familia y los padres precisamente para darle el impulso a esas habilidades con las que cuenta el niño para bien poder formar un buen líder. ¿Cómo voy a ser un buen líder? Pues tratando de dar el ejemplo. También eso es muy importante. Entonces, se trata de alimentar la seguridad de sí mismo, el poder darle la libertad para tomar decisiones, para expresar lo que siente asertivamente, lo que piensa, aunque no nos guste. Sí, pero bueno, que exprese lo que es, ¿no? Así es, así es. Realmente. Entonces, de eso va a partir mucho y son las claves precisamente para formar un buen líder. Adanari, ¿a qué edad más o menos nos podemos dar cuenta que nuestro hijo puede ser un buen líder? Bueno, yo considero que esto puede empezarse a notar desde que el niño empieza por la educación preescolar. Tres añitos, que es cuando se empieza a socializar con sus pares y empieza a hacer grupos. Entonces, ¿qué empezamos a ver? Una serie de competencias, ¿sí? De las cuales, obviamente, de acuerdo a las habilidades y los impulsos que se tengan sobre ellas, pues obviamente el niño va a sobresalir de uno, de los demás. Sí, los niños destacan completamente. Porque fíjate que algo muy importante que nos estabas mencionando, cada ser humano tiene una habilidad especial que lo hace único. ¿Por qué tenemos que buscar que un líder sea como el estereotipo de líder? Vas a ser, ojo, líder en tu área. Y para ahí, ¿los papás cómo pueden darse cuenta de qué habilidades son las que pueden destacar? No sé, ¿a qué le gusta jugar o qué idea? ¿Y pueden salir? Sí, precisamente diste la clave. Si uno convive y da tiempo de calidad, o sea, yo puedo estar toda la tarde con mis hijos, no hay de pronto estar y no estar. O sea, yo estoy en otra parte de la casa y ellos están jugando y yo no me integro a ellos, ¿no? Sin embargo, si yo me mezclo o me integro a un juego con ellos, ¿sí? Una media hora voy a estar dando tiempo de calidad y allí voy a notar con qué habilidades cuentan mis hijos, ¿no? Precisamente, ¿y cuáles puedo yo impulsar o promover todavía más? La agresión. Muchas veces la consideran los papás que es liderazgo. ¿Sí? No o quién sabe. No, hay que sí hacer diferencia entre el líder positivo y el líder negativo, ¿sí? De esta forma, entonces estaríamos hablando precisamente de un liderazgo negativo en el que se trata de imponer la fuerza física, ¿no? Sobre los demás y sobre todo persiguiendo intereses muy, muy personales, que es cuando ya se pierde toda la idea o el propósito de ser un buen líder. ¿Qué tan positivo, por ejemplo, es educar o es tratar de hacer de nuestros hijos un líder? Yo creo que en la actualidad, con el ritmo de vida que llevamos, ¿no?, tanta competencia en diferentes ámbitos, ¿no? Entonces necesitamos, sí, como que generar y promover esta parte del liderazgo. No es necesario, ni tampoco tenemos que sentirnos frustrados como papás si no se logra. Si no se logra tal cual en todas las áreas, pero va a haber en algún área que efectivamente vamos a lograr que nuestros hijos puedan ser líderes. Sobre todo que les demos seguridad en sí mismos, ¿sí? Y que puedan promover esto con los demás que les rodean. La seguridad en sí mismo es el punto fundamental. Y entonces aquí tú decías que para lograr esa seguridad, ¿cuáles serían tú los elementos más importantes para darle seguridad a nuestros hijos? Ya habías mencionado calidad de tiempo. Así es, así es. ¿Algún otro elemento que sea muy importante para foro? El ambiente en casa, que se comente una buena comunicación, ¿no?, intrafamiliar, que se pueda estar cerca de los padres, de sus actividades también y que ellos puedan también, los niños, darse cuenta que los papás también se pueden equivocar, que aceptan errores, ¿no? Precisamente para que los niños puedan tener esa tranquilidad de que, ay, mi papá acepta que se equivocó, entonces yo también me puedo equivocar. Y de esa forma es como se va fomentando más todo, o sea, el ser muy buen líder y una buena autoestima y seguridad en sí mismo. Hay algo muy importante que es saber escuchar, por ejemplo. Por supuesto. ¿Escuchar la opinión de nuestros hijos puede ayudarles a cuando ellos lleguen a ser líderes, escuchar a las demás personas? Claro, claro, porque un buen líder tiene esa como situación, tiene que saber escuchar a quienes los rodean precisamente para liderear ese grupo, ¿no?, y que finalmente se está persiguiendo un fin grupal, no personal. Te lo comento porque muchas veces tenemos esta tendencia de cuando los niños quieren decir algo, o los ignoras o les dices, ay, cae ese chamaco, usted no sabe. Bueno es el niño. O es plática de adultos, por ejemplo, no, o sea, sí tratar como de involucrarlos a medida de lo que se pueda y bajo su, o sea, de acuerdo a la edad que tengan, ¿no? Y sí tampoco involucrarlos en situaciones que tal vez generen conflicto, ¿no? A lo mejor que se trata de integrar en una situación de divorcio, de pelea de pareja, etc. Ahí es completamente distinto. Claro. Si nuestro niño es completamente tímido, completamente vemos que ni por el deporte, ni por las ciencias, ni por nada, chiquito, ¿qué actividades podríamos encauzarle para que vaya, pues ya si no es un liderazgo, como el que esperamos todos, que yo estoy segura que sea el liderazgo, ¿qué actividades podemos hacer para que el niño vaya sintiendo más, se sienta más libre, vaya? Promover el deporte, alguna actividad física, no sé, estas clases, por ejemplo, extracurriculares sobre natación, el ballet, la danza, pintura, etc. Y más que nada es sobre todo aplaudirles todos los aciertos que tengan y no enfocarnos a los errores, ¿no? Porque normalmente es lo que hacemos. Muy bien, Adanari, pues muchísimas gracias y ojalá no se nos olvide todo lo que Adanari nos dijo esta mañana para que podamos tener, si no un hijo líder, un hijo bien preparado, feliz. Por supuesto. Y yo te invito a que nos vayamos al cosmos a ver qué nos dice Víctor que anda por allá. Gracias, Adanari. Gracias.